El año pasado, allá por el mes de abril, y a propósito de una charla informal que sostuve con el entonces candidato a gobernador de Zacatecas por el partido Morena, escribí en una de mis colaboraciones para un diario de circulación local que encontraba a un David Monreal bastante maduro, muy reflexivo y sobre todo profundamente conocedor de la situación que para entonces prevalecía en el estado de Zacatecas, lo que indefectiblemente le daba a él un diagnóstico certero de lo que enfrentaría en caso de ganar la elección. Hoy, transcurrido casi un año de haber asumido el poder y conocidos los males de la Administración Pública Estatal, que dicho sea de paso no son pocos ni menores, puedo decir que los Zacatecanos no nos equivocamos al haberle otorgado un voto de confianza al gobernador David Monreal, pues aquellos adjetivos que pronuncié para definir al candidato, hoy como gobernante los está poniendo en práctica. Mire usted, para empezar, debo decir que la madurez con que el Ejecutivo enfrenta todos los días los problemas de inseguridad, de falta de liquidez en las arcas públicas, de corrupción enquistada en las dependencias del gobierno, de ataques políticos de sus adversarios y muy señaladamente de falta de atención a los grupos vulnerables, nos sitúa como una entidad dinámica que se empeña en mejorar cada uno de esos rubros, lo cual está ocurriendo según datos oficiales, disponibles para consulta de cualquier ciudadano. En estos 11 meses de gobierno, he constatado la reflexión que para cada una de sus decisiones importantes hace el gobernador David Monreal, lo cual se refleja, por ejemplo, en la coordinación que mantiene con el gobierno federal en materia de seguridad y que nos ha permitido reducir la incidencia delictiva en casi todos los delitos. En el tema financiero, lo sé de cierto porque formo parte de la administración pública y entiendo lo que eso significa, el que el gobernador decidiera no endeudar al Estado y solventar los compromisos con el magisterio y con la burocracia misma, le llevaron horas y horas de reflexión, de pensar en todas las salidas posibles y de optar, al final de cuentas, por la más adecuada, es decir, la de no comprometer las participaciones federales con adelantos o con empréstitos bancarios, por ejemplo, que lo único que provocan son, o es, mejor dicho, asfixia financiera de largo plazo. Es decir, que no se trata de corazonadas y de suposiciones por mera deducción, sino de decisiones bien pensadas que buscan el progreso y el bienestar de los zacatecanos. Por eso insisto en que, lo sé de cierto, han sido horas y horas de profunda reflexión por parte del gobernador. En tanto, las audiencias por la transformación son el mejor ejemplo del conocimiento que el gobernador tiene de la situación de Zacatecas. Lo dije en aquella colaboración a la que ya hice referencia, que nadie mejor que David Monreal conoce lo que sucede en nuestro Estado, pues lo ha recorrido en innumerables ocasiones y sabe de lo que adolece. Por eso, su determinación de visitar cada uno de los 58 municipios para escuchar a su gente y mirarla a los ojos y, claro está, proponer soluciones en conjunto que mejor satisfagan las necesidades de todos. Este modelo de gobernador cercano a la gente, que escucha, que dialoga, que propone soluciones y que trabaja incansablemente por sus gobernados, define el concepto que casi un año antes describí en mi columna. Es decir, que Zacatecas, en ese tiempo, elegiría a quien pudiera convertirse en el mejor gobernador en su historia reciente. Como de hecho, el propio gobernador electo se definió en aquel momento y que no estamos lejos de verlo hecho realidad. De modo que, como decía mi maestro de Derecho de Amparo, seguimos, porque nada ni nadie nos detiene. Hasta aquí, queridos amigos, mi participación de este día.